Esto es Bienvenido a los 90, la alternativa de la alternativa. Y he querido aportar algo diferente porque Michael Monroe, de los Hanoi Rocks, tuvo con esa banda seminal escandinava, finlandesa, pues un momento pequeño de gloria, por decirlo de algún modo, pero no acabaron de funcionar, fíjate, fueron muy influyentes. Amigos de Motley Crue, bueno, que esa cosa acabó un poquito mal, con un fallecimiento de Russell, de los Hanoi Rocks, por Vince Neil conducir borracho mal. Pero bueno, el Guns N' Roses les citan como una de sus principales influencias. Y como esos discos robados en los 80 contaban con una producción un tanto pobre, se los llevaban a veces a la New Wave, cuando era una banda de hard rock, aunque tenían estribillos. Luego, Michael Monroe, finales de los 80, tuvo su carrera en solitario, un par de discos colosales. Pero fíjate, no acaba de cuajar la cosa, y en los 90 se montan una banda de versiones que tocaban en Nueva York, con su compañero de los Hanoi, Sammy Jaffa, y más músicos. Y Little Steven, que ahora está en Madrid porque toca con Bruce Springsteen, está en su banda, pues dice, oye, vamos a grabar un disco. Y se pusieron a componer canciones codo con codo de Little Steven con Michael Monroe, y para el sello Music for Nations, que era un sello de heavy de los 80, de los 90, grabaron este único álbum de este proyecto, que a mí me parece una barbaridad, tío. Me parece algo colosal. Es mi álbum favorito grabado nunca por Michael Monroe, fíjate lo que te digo. Estos J son unos Beatles enfurecidos, ¿eh? Sí, pues no me parece mal esa definición. Y fíjate, es que ha sonado, arrancamos esa conversación con las primeras canciones del disco, con esos Nothing's Alright, The Hammersmith Palais, y ahora ha sonado el I Wanna Be Loved, que es una versión de Johnny Thunders, de los, bueno, su etapa Heartbreakers, no de su etapa New York Dolls. Y también tienen, ahora de fondo, no, ahora no de fondo, no, ahora está otra. Pero bueno, Ain't Nothing To Do también está en el álbum de los Dead Boys. Eso es la flor innata del punk neoyorquino en el CBGB's, y de ahí nació el Sleazy. Y no deja de ser, pues una gozada como Michael Monroe, con unas canciones fabulosas, congrega en este álbum toda esa mala leche. También con riffs, lo que está ahora es el Nothing's Alright, que también te puede sonar un poco los riffs a Sex Pistols, que no dejan de ser también cachorros de ese CBGB's. Vi a Malcolm McLaren, que estuvo allí, que fue manager de la última etapa de los New York Dolls, e intentó llevarse a Richard Hell a Londres, como ocurrió una década antes con Jimi Hendrix, para reproducir aquello. No lo consiguió, pero bueno, al final hizo un medio casting, montó los Sex Pistols, cogió la imagen de Richard Hell, y bueno, pues todo aquello cristalizó. Este disco es heredero de todo ese rollo, con un frontman increíble, como es Michael Monroe, porque los que lo hayáis visto, hombre, también lleva un poco de doping. Quiero decir, si le hacen el antidoping después de un concierto a Michael Monroe, va a dar positivo en unas cuantas cosas. Perdón. Y el caso es que yo estoy emocionado, ¿sabes por qué? Porque es que se han juntado ahora, y tocan en el Asquena, dentro de seis días. Madre mía. Y estoy emocionado, perdido, por poder ver esto, que es un proyecto efímero, que además tiene toda esa magia de haber sido un disco inencontrable hasta que hace un par de años, para su sello, With Cool Records, Lidl Steven, lo ha remasterizado y lo ha reeditado. Yo me hice con una copia japonesa, pues hará diez años, pagando algo que no debería haber pagado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un disco, ya te digo, mágico. Y como sé que se va a hablar de muchas otras bandas, que son muy importantes para todos nosotros, podríamos ir a Seattle, podríamos ir a... veo por ahí en la mesa, a Tom Waits, perdón, a Tom Waits, a Tom Petty, a Rem, a un montón de artistas. Yo quería rescatar un poco este rollo Sleazy Punk tan absolutamente alucinante que es lo que grabaron los Demolition 23. El Steven al rock and roll y ya en concreto a la carrera de Michael Monroe, ¿eh? Sí, fue un revulsivo, fue un revulsivo. Sí es cierto que luego volvió a sus discos en solitario y todo esto, pero bueno, fíjate, hace tres años, cuatro en el Botánico, actuó Lidl Steven con su banda que es tremenda, y Michael Monroe andaba por España, andaba por Madrid, porque le estaban haciendo un documental y dio un show acústico en Vallecas para parte de ese documental, ¿no? Y entonces se subió al escenario con la banda de Lidl Steven e hicieron juntos el Dead Gel o rock and roll del No Faking It, que en el vídeo sale Axl Rose, que es una forma de devolver y de reconocer toda esa influencia. O sea que sí, siguen teniendo un buen contacto y bueno, Lidl Steven a mí me parece magia. Hay un documental que o ha salido ya o está al porvenir en la HBO, el libro es maravilloso, el libro que sacó Libros del Cultroom, un libro espectacular, y es que es un tío que con su Garage Underground o Underground Garage Radio, que con With Cool, no sé, para mí es muy importante. Aparte, los shows que da con Lidl Steven con su revista, es una revista más que una banda, porque repasa la historia del rock and roll, te la cuenta muy bien. Sí, cuando digo rock and roll, digo en sentido amplio, en sentido amplio, ¿no? Incluso con esos percusionistas que llevan puertorriqueños, le da también el rollo este New Yorker, de ese soul que se hizo en los 60 y parte de los 70 en Nueva York, en el Harlem latino. No sé, para mí es un capo. Y bueno, lo tenemos en Madrid, vamos a buscarlo, ¡vámonos! Es una enciclopedia auténtica, una esponja. Sí, es algo brutal, es algo brutal. Bien bonito lo que acabas de hacer. Esto solo es una pildorita de lo que JF hace en su canal de Twitch, en Rock and Roll Animal, y bueno, podéis disfrutar de él. Tela, ¿qué tal en Twitch? Bien, bueno, es un canal que si no nos dedicamos a hacer burradas o a meter cotilleos, cuesta que crezca para la gente de nuestra generación. Porque todo el mundo... Pero que es Twitch, pero es que yo no sé lo que es. Bueno, a ver, para verlo es un link. Tú le das a un clic, ahí, a un enlace, y es como ver un... Pues como ver YouTube en directo, es lo mismo. Si ya quieres participar, pues tampoco es mucho más difícil. Pues lo mismo que en YouTube. Te creas un nick con un email y con una clave y ya puedes participar. Y lo bueno que tiene es que como plataforma de directo para los creadores, por ejemplo, pues es un poquito más rentable que otras. Nos cuidan bien. Es de Amazon, con sus ventajas y sus inconvenientes, porque hay gente que es anti-Amazon, y bueno, yo lo respeto. Y aunque los que vivimos en pueblos, Amazon nos viene muy bien para comprar ciertas cosas. Sí. También nos lo digo. Ciertas cosas son un poco raros, pero no. No, cosas normales, ¿vale? Sí. Cosas normales que necesitas y dices, es que no tengo tiempo para hacerme 25 kilómetros. Bueno. Pues Twitch, la verdad es que a mí me ha dado la vida, tío. Hemos montado una familia, arrancamos en la pospandemia, bajona, yo acabas de tener un restaurante, y hemos creado una comunidad no muy grande, pero quizá por no ser muy grande, pues... Muy activa. Muy activa, muy fiel, muy leal. Nos juntamos un par de veces al año, ahora nos vamos a ver en la esquena. Qué bien. Y nos lo pasamos fenomenal. Estamos ahí los lunes, de 7 de la tarde a 12 de la noche, y solemos tener dos o tres entrevistas, por allí te pasas tú, hacemos especiales, a veces de un álbum, a veces de un grupo, de una época, como hicimos de 1991. Muy bien. Entrevistamos artistas, yo qué sé, todo lo que se nos ocurra, o debates a veces, nos liamos ahí la manta a la cabeza, y nos juntamos cuatro a debatir acerca de si el rock and roll va bien o va mal, si el rock mejor en estadio o en un club pequeño. Spoiler, club pequeño. Y esas cosas. J.F. León, es un verdadero placer haberte tenido en este maratón de 12 horas de radio. Felipe, lujazo, ¿eh? Y tanto. Y de hecho, cuando has empezado hablando, cuando hemos empezado hablando del proyecto, y esto de, está muy bien hacerlo por pasión, pero molaría más hacerlo también por dinero. Y esto no hace que pierdas ni un centímetro cuadrado de ilusión y de amor. Es que parece que suena mal, ¿eh? Es correcto, macho. Hay una serie de televisión maravillosa que es a Matremé, que hizo Eddie Simon de The Wire, y en el primer capítulo arranca con el primer desfile, en Nueva Orleans, después del Catrina, y el personaje de Antoine Batiste, que es un trombonista, justo cuando van a, empiezan a tocar I Feel Like Funkin' It Off, mientras desfilan, lo que les dice, play for that money, play for that motherfucking money. Vamos a tocar y a ganarnos ese dinero. Eso es. Y al final, lo mismo que un músico necesita dinero para vivir, la gente que te va a traer esa música, al margen de tu colega, que todos lo tenemos, que es el que te trae esa buzlej del año Pum, y aprendes un grupo que no hubieras conocido en tu vida, pues la gente que se dedica a esto, es un trabajo, ¿vale? Y acostumbrémonos a que, en un mundo en el que vamos a tener que acabar pagando por respirar, que ciertas cosas no sean siempre gratis. Es verdad. Porque además las vamos a disfrutar más que todas aquellas por las que estamos pagando. Totalmente. Eso es lo primero. Y lo segundo, The Munition 23, ha sido como, en la comparación con los Beatles, interesante. Porque desde el punto de vista de... Siempre aparecen, ¿no, Félix? No, pero qué bien suena y qué fácil parece. Tú estás escuchando esta música y dices... Eso es. A mí, lo primero que me viene a la cabeza son esas dos cosas. Coño, qué bien suena. Coño, qué fácil parece. ¿Verdad? Cuando algo se hace así, bien, de corrido, rápido, cuando la gente que está detrás lo vale, es una de las cosas que tiene la música buena de verdad. Parece que, en el momento, se han puesto a tocar y ala, ha salido hasta aquí. No, hay trabajo detrás, pero lo que diferencian a músicos de otros, supongo. Jota, agradezco el esfuerzo de venir hasta aquí, ¿eh? Tenía muchas ganas. Lo sabes, te debía la visita y me ha encantado. Y no será la última, ¿eh? Te advierto, amenazo con volver. Si no tienes otra cosa, quédate. Hasta cuando tú quieras. Y ahora vamos a escuchar ese Nothing's Alright de Demolition 23. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!